Música Venga, se amplía 40, 34, 32 para los rojos Venga, se amplía, se amplía y se amplía La cuarentena nos ha matado a todos Venga, se amplía Ahí va otra por lo mismo premio. Ahí va otra abajo. Mátasela. Mucho, José. Buen tanto, sí, señor. Buen tanto, sí, señor. 35-33 para los rojos. El día ya vamos. Demasiado que nos han dado. Lo que quieras. Una gana de ir a trabajar. ¡Guau! Iguales a 35. ¡Guau! 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 Tanto para los rojos 36-35 Mucho Muy bueno Muy bueno Otra por el mismo precio Tanto para los azules Iguales a 36 37-36 para los rojos Sí señor 37 iguales 37 iguales He apuntado uno para cada uno He apuntado uno para cada uno He apuntado uno para cada uno 39-37 para los rojos ¡Venga, bebé! ¡Venga, bebé! ¡Venga, bebé! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Venga, sube, sube! ¡Parecía que no y era que sí! ¡Venga, espérale, espérale, duro! ¡Bueno, buenметro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va otra! ¡Venga! ¡ löjule! ¡Mucho! 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 Buena, buena, buena Señor, 39, 38 Para los rojos ¡Gracias! No llega, no llega. Bueno, se acabó. 40-38 para los rojos. Buen partido. ¡Ahí está la copa! ¡Suscríbete al canal!